Clausuran partidos políticos por corruptos. El colectivo Todos son iguales, conformado por jóvenes estudiantes y egresados de diversas universidades de la región, se dio cita en las sedes de los partidos políticos PRI, PAN y PMC, para, mediante de una gran calcomonía, clausurar de manera simbólica sus instalaciones, al considerar que para estas elecciones ningún partido ha presentado candidatos aptos para cuidar la seguridad y las finanzas de la población. Mateo Bonilla, integrante de Todos son iguales, declaró que para esta elección son los candidatos independientes los que verdaderamente ofrecen nuevos caminos para la sociedad jalisciense. Aplaudimos, de verdad, las candidaturas verdaderamente independientes. También respetamos la decisión de quienes prefieren anular o simplemente no votar. Nosotros lo que les pedimos es que se informen, porque en las campañas electorales todos los candidatos nos quieren engañar. Todos son iguales. El colectivo calificó al debate entre candidatos a la Alcaldía de Guadalajara como un diálogo entre sordos, donde se hizo evidente la falta de compromisos sólidos con la población. Escuchemos de nuevo a Mateo Bonilla. Ayer en su debate, si es que lo podemos llamar debate, fuimos testigos de que solo les importa dedicarle tiempo a los ataques, a los dimes y diretes, y cuando hablaron de las propuestas no dijeron cómo van a realizarlas, tal vez porque son inviables. Estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, perdón, con la predominancia de ataques infundados y mentiras por sobre las propuestas. Rechazamos su diálogo entre sordos. Las clausuras simbólicas duraron pocos minutos. Apenas colocaban la calcomonía y los miembros de los partidos a los que asistieron las retiraban y comenzaban a fotografiar y videograbar a todos los integrantes de Todos Son Iguales, quienes aseguraron que a través de redes sociales continuarán informando a la sociedad del quehacer político. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.